La preferencia sexual se refiere a la atracción física, erótica y afectiva hacia uno, el otro o los dos sexos. Y la identidad sexual se refiere a la percepción subjetiva e íntima de sentirse hombre o mujer. ¿Qué significan las siglas LGBT? LG se refieren a la homosexualidad, esto es la atracción hacia personas del mismo sexo. B se refiere a bisexualidad, esto es la atracción hacia personas de cualquiera de los dos sexos. La T se refiere a travestismo, transexualidad y transgenerismo. El travestismo es el gusto por utilizar prendas y manerismos que socialmente se le asignan al otro género. La transexualidad es cuando existe una discordancia entre el sexo asignado al nacer y la identidad de género. Y el transgenerismo es cuando existe una discordancia entre mi sexo y el género, es decir, vivir a rol cruzado las 24 horas. También existe la letra I que se refiere a la intersexualidad, que esto es personas que han nacido con órganos sexuales ambivos de los dos sexos. Y la Q se refiere a queer. Queer es cuando las personas no se sienten identificadas en cualquiera de los dos géneros, no se sienten identificadas con cualquiera de las preferencias. Es decir, a veces puedo tener incluso un género fluido, puedo no tener género. La importancia de la visualización del movimiento LGBT y sobre todo en este mes del orgullo es que actualmente en el siglo XXI siguen existiendo crímenes de odio por homofobia, por lesbofobia, bifobia y transfobia. Debemos visualizar que existen todas estas diversidades, todas estas sexualidades para evitar que siga existiendo la discriminación. Actualmente hay estudios donde nos dicen que de cada 10 personas únicamente 4 aceptarían a una persona con preferencias diferentes a la heterosexual viviendo en su casa.